No velle, no velle, haz tiempo, tío, haz tiempo. Eh, eh, cuida detrás, cuida detrás. Ochoa, mira, me acabas de quitar la baja de mi vida, tío. Me acabas de quitar el turn on de mi vida, tío. Venga, vamos, Ochoa, ahí está a tope, eh. Quiero ganarla. Vale, la primera me la juego por el medio, eh. A ver qué tal. Por el medio, tío, estás loco. Yo voy por B. Voy por B, pero vamos. Espérate, que vamos todos por el medio, madre mía. Y tiran un bome, eso es lo que más me cabrea, tío. Cuidado, que tienen doble banda. La van a liar. Viene allí atrás, creo. Vale, nadie, eh. Eh, la plantó, eh, la plantó, la plantó. Nos están dando la vuelta, tío. Nos están dando la vuelta. Uno menos. La he plantado, eh. Me han disparado desde el tren. Venga, a dejar del tren por su casita. Como me estén haciendo un ninja. Que no creo. No. Veniros para acá, tío. No vayas tan lejos. Vale, vale, está ya en el fondo, tío. Le he visto, le he visto. Pero no vayáis, no vayáis, no vayáis. Me estáis esperando a mí, me estáis esperando. No vayas, pero no vayas, no vayas. No, no, no vayas. No voy, solamente voy a ver dónde está. No voy, solamente voy a ver dónde está. Buena. Buena, buena, buena. Yo le he metido, madre mía, que son franceses, ¿no? Le he metido un francazo a uno, que madre mía. Ese tío ya no duerme hoy. Al del tren, sí le he visto. Estaba justo ahí encima. Yo tengo una sed hoy flipante, tío. Me he bebió ya como tres botellas. Yo también, macho. Tengo una jarra de dos litros. ¿Vos? No veas cómo estoy. Con lo buena que está la agua fresquita, tío, ahí del frigorífico. Yo la pongo al frigorífico y luego le meto unos cúbicos de hielo y madre mía. Y tiran el humo. Y tiran el humo. Me cago en la... Aquí ha caído el primero, tío. Uy, me tiran una ascensora. Me tiran una ascensora. Ah, no. Es aliada. Están en el tren. Madre mía, cómo estamos, ¿eh? Estamos OP. Madre mía, tío. No hay ningún español en la sala. Nosotros dos, solo ocho. A ver cómo lo ha matado. Pero, ¿qué hacían ahí, tío, en el respawn? No lo entiendo. No lo sé. Yo maté a uno arriba. En el túnel ese. Es que no lo entiendo, de verdad. No sé qué estrategia... Me encanta tu vocalización. No sé qué estrategia están haciendo. Yo por el medio ya no voy, tío. No me dejan ver nada. A mí por B me está yendo muy bien. Vale, han matado uno, tío. Estaba claro, tú. Se han puesto ligera. No jodas, tío. Se han puesto. No me jodas. Os chato han matado, ¿no? Sí. Venga, primero. Están todos juntos, ¿eh? He tocado uno, tío. He matado uno, iba a decir. Con una ligera, pero vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ese mismo. Su casa. Ahí está. Lo he tenido, tío, lo he tenido, lo he tenido, lo he tenido, lo he tenido, pero estaba tocado. No llega a estar tocado por el de la ligera, lo mato, tío. Pero vamos, 100% confirmado. Casi. Cagó menos, tío. Ha de qué hacer el bloody este. Va 2-0, o sea... Tampoco que sea tan malo. No, bueno. No, solo di... Tiene que ir a por abajo, sí o sí. Nada, ya es muy difícil, tío. Madre mía. Lo he, lo he y sigue sprintando, ¿eh? Vaya fran... Venga va, ¿por dónde vamos? Voy a experimentar algo. Estos van a ir por el medio, van a tirar el humo. Voy a ir por la parte de abajo. Buena idea. Vale, y me siguen, tío. Me cago en. Estoy rompiendo lo mismo. ¿Ves? Tiran el humo. No, no, yo por ahí no me meto en la vida, tío. Tienen que tener doble banda a todos. O sea, meterse por ahí es un suicidio o no lo siguiente, tío. Yo he pasado por lo menos por ahora. Tiene que haber alguien aquí fijo. Míralo. Cucu. Mira aquí. Hay una arriba o hay... Te ha tocado, tío. Me ha matado el de la ligera, me ha matado el de la ligera. ¡Ey! Te has matado. Sí. Vale, mata uno. Queda uno, queda uno, queda uno. All the man. All the man. ¿Aquí arriba? Está abajo, está abajo, está abajo. Lo tiene el otro. Está en medio del túnel ahí. Y lo pillas por ahí, lo pillas por ahí. ¡No! ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo cojones no lo he visto, tío? Madre... Madre mía. ¿Qué? Madre mía, tío. Espérate, que nos ha ganado. Flipo. Flipo. Flipo en colores. No, no. Es que si viera mi cámara de muerto... Ochoa, cuando he saltado, justamente estaba subiendo en la escalera, tío. Se ha cargado a tres, tío. Madre mía. Sí, sí, sí. Se lo ha hecho. Va 8-2 el nota. Los demás van 1 y 0-0. Madre mía, tío. Es el máquina del equipo. Venga, baja. Me voy a poner el franco, tío. Estoy jugando bien con el franco. Para cambiármelo. Vamos para ahora. Sí, sí. Paga, paga. Paga, paga, paga. Paga, 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 paga. Tío, madre mía. ¡Eh, eh! ¡Lag, lag, lag! Sí, sí. ¡Uf! ¡Fuena la censura! ¡Mierda! No, avanza, 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 avanza. Tiene que estar en el tren. No. Pues no, ¿eh? Y aquí tampoco. ¡Uf! Me caga esto mucho. Vale, ha ido 2-down, tío. La planta. La viene arriba, tío. Y no sé cómo cojones no lo has visto tú ni yo. No te mates. ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué conexión tiene ese cabrón? El saltito que te ha metido. Y me mata súper falso, tío. Madre mía. No, pero lo que no entiendo es cómo cojones ha subido por ahí sin darnos cuenta. No lo entiendo. Ni yo. Vale, lo ha visto este. El bloody lo ha visto. Pero espérate, a ver qué va a ser. Espérate, espérate. Espera, espera, espera. Matan a uno. Se las está haciendo el cabrón, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no ha subido. Que no ha subido. 11 baja que lleva el tío. Ahora, si la coge la planta la puede liar mucho, tío. Buena. Muy buena. No. Porque el otro tío se va a quedar esperando. Plántala. Plántala ahí. Ahí estamos. No, la planta ahí lo van a matar por detrás. Sí. Para sacar a la raza. Yo digo que está encima del tren. Venga, va a tu casa. ¿Has visto? ¿Qué te he dicho? Encima, lo sabía, lo sabía, tío. Es que estaba claro. ¿Qué hace este hombre? Madre mía. La gente sabe que la droga es mala, tío. Porque yo creo que no. Madre mía, tío. Es la primera vez que veo esa zona del mapa, tío. ¿Te has fijado que hay un raid por abajo? Es verdad. Más agua. Un bug, un bug. Que pase de 18 a 6 segundos. Te imagino, tío. Mira, como le explote la bomba. Como le explote la bomba. Madre mía, encima le dibujo bien el pene, tío. Que le explote, tío. Uff, casi, tío. Ya no. Ya no. Se nos ponen por delante, eh. Espérate que nos van a remontar. Venga, vamos a jugar ya. Pero es que lo peor es que estamos jugando uno contra cuatro. Eso es lo peor de todo. Pues es que es... No sé cómo calificarlo. Voy a poner corta, tío. Madre mía. En todo el cuello. Tirador eliminado. Ay. No, 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 no. Ahora sí. Ah, voy a hacer un poquito de rucho. Por la derecha. De rush. Por rush. Por rush. Como se diga. En verdad, es el último. No me viene nada bien. Cúrame, cúrame. Tira sensora. Yo te digo si viene alguien. No hay nadie, no hay nadie. Por aquí no. Por arriba no sé. Nadie. Pero cabrón. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, están todos allí. Están en nada, pero vamos, descarado. Han dado asistencia. Yo he visto en el tren. He visto en el tren uno. Voy por la izquierda. Vale. Qué lag, tío. Están todos en nada, tío. Puto lag. ¿Por qué me da tanto lag? Madre mía, la que le acabo de hacer a ese hombre. La que le acabo de hacer a ese hombre. Vale, la han plantado, chua. Es nuestro, eh. Se ha ido para arriba. Tío, a ese ya lo ha matado, eh. Ah, que... Qué cabrón, tío. Déjame... ¿Tiene racha? No. Vale, pues yo tengo un poquito. Venga, tú, cójale tú. Se ha ido para arriba ya cuando ya lo había matado. Es que no avisas, cabrón. Venga, va a 3-3, tío. Esto está emocionante, ¿eh? A ver cómo lo ha matado. Mira, mira cómo salta. Hostia, madre mía. Ochoa que ha estado a punto de matar, tío. Es que tengo el silenciador, si no. Lo mataría más rápido. La mejor excusa que he escuchado en mi vida. A ver, el silenciador quita un poquito de daño, tío. Va por izquierda, por izquierda. Ochoa, a tope. Sí, sí, sí. Ruch, ruch. Total. Tiro granada a la ascensora. Dime que hay alguien, dime que hay alguien. Dale con el humo, me cago en el humo. Nadie. La planto, la planto, la planto. Nos van a estar dando la vuelta, tío. No sé por qué, pero lo persiento. Plantada. Vale, pero ¿por qué van? ¿Por qué van los nuestros, tío? No vayáis. Es que no entiendo, tío, por qué van, de verdad. Con lo fácil que es quedarse aquí, campeando, punto. Bueno, campeando no. En competitivo no se campea, tío. Se defiende el objetivo. Se defiende la zona. Muerto. Venga, tío, hay un hombre aquí, tocadísimo. No vayáis, no vayáis. Haz tiempo, tío, haz tiempo. Eh, eh, cuidado atrás, cuidado atrás. Ochoa, mira, me acabas de quitar la baja de mi vida, tío. Me acabas de quitar el turn on de mi vida, tío. Ahí lo había tocado, tío, porque te he dicho, cuidado, cuidado, cuidado. Mira, mira, o sea, había matado a ese, me había dado un giro, estaba todo rojo, e iba a matar a ese porque estaba recargando y me lo ha quitado mamonazo. Madre mía. Vale, vale, está bien, está bien, está bien. Venga, ahora tenemos... Por la derecha, no va bien, no va bien, eh. Sí. Venga, venga. Aunque ellos van a ir para ahora, eh. No, ahora van a ir por la derecha, van a ir por aquí, verá. Vale, bueno, no lo entiendo. Vale, sí, hay uno, hay uno. Sí, sí, hay uno, ¿has visto? Me meto por aquí a tope, eh. Vale. La gente dirá, Dani, está cheto, pero es que no, es que le he dado todos los tiros, ¿sabes? Vale, 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 bien, bien, bien. Venga, sigamos, vamos a estar rondando el tiempo. No, está atacado, cuidado, no, salga, no salga, está atacado uno ahí. Se ha metido para la derecha del todo. Ya avanzo un poquito. Vale, salgo yo. Vale. Sirvo de carnada. Ya lo he visto, cuidado, cuidado. Dale, dale, dispara, dispara, dispara. Muerto. Ahí, perfecto, queda uno. Only one, only one person. Hasta arriba, creo que lo he visto arriba. Mira, no te azome, chico, no te azome que lleva Franco, dale la vuelta. No, no te azome, no te azome, no te azome. ¿Cuántos quedan? Queda uno, ¿no? Sí, vente por aquí. Dale toda la vuelta, yo llevo a Franco y nos la puedes liar muy parda. Me la juego, me la... ¡Eh, eh, eh, lo he visto, lo he visto! ¡Mierda! Estaba en el suelo, tío. A ver, este tío está aquí arriba, porque lo sé. Se ha movido, se ha movido. Va a plantarla, venga. Porque también lo sé. Yo no sé cómo lo ha matado, tío. Sí, estaba en el suelo, ya. Estaba agachado. Este hombre la va a plantar, venga, tío. No, la va a plantar en vez se va a ir. No. Pues sí. ¿Ves qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? A ver. No, lo voy a pillar por aquí, tío. Me gusta más entrar por aquí. Madre mía, tío. Madre mía, este hombre es tonto, tío. ¿Por qué se ha ido? Necesita coger la espalda, también darte la vuelta. Y encima ya tiene relámpago con la bomba. Lo malo es que tengo el mando cascado. Y lo vas a tirar ya, ¿verdad? Sin querer. Vamos, un relámpago y desregado. 5-3, eh, venga, vamos a intentar cerrar en esta ronda. Me ha pegado un susto, tío. Que flipa. Cuando lo habéis dicho, madre mía, ¿qué cojones hace el hombre aquí? Me he llegado al Quillscope, tío, y ya... Que se vaya a dormir. Venga, vamos, eh, va, va, va. Última rondita. Tiro toda la racha en plan suicida. Vamos, pa, 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 pa. Tengo racha, tío. No, el de la bomba se va para la otra vez. Ya, no, no, no. Que no tienen humo, tío. ¿Qué tienen humo? ¿Qué cojones? Mira que siempre me pongo la doble banda, pero es que ahora no la tengo, tío. Tienen que estar aquí, tío. ¿Nos están dando la vuelta o qué cojones? Ni idea. Están aquí todos. Vale, vale, vale. Vale, hostia, hostia, hostia. No, 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 no. Dan y barres. Madre mía. Quedamos dos contra tres. Bueno, dos contra tres, sí, sí. Relampa. Uno menos. Quedo yo. Vale, pues me la juego. Pero bueno, han gastado. Bueno, vale. Han gastado la racha, han gastado la racha. Es que ya saben dónde estaban, ¿sabes? Porque han tirado la racha y han dicho, este tío está aquí. Y ya todo el mundo sabe dónde estaba yo. 17 bajas lleva este hombre, tío. Flipalo. Ese es lo único que hacía algo. Paz. Es que flipa, ¿eh? 17 bajas. Madre mía. Llevo yo nueve. Me está teniendo una buena partida. Imagínate el doble, tío. Si se pone 5-5 tiro las rachas. Venga. Vamos por derecha, derecha, derecha. El humito, el humito, el humito de los cojones. Madre mía, no veo. Tiene doble banda. No vaya ahí. Es que no has tirado la ascensora, cabrón. No tengo. Eh, eh, eh. Eh, ¿qué cojones? ¿Cómo me mata? Me mata disparando al azar, tío. Flipalo. La van a plantar en A. Ah, no, no, están todos aquí. ¿Qué cojones? Flipa como me mata. Me mata disparando al azar. Están dos ahí, están dos adentro. Me han matado a mí. En la cámara de muerte he visto dos. Ajú, primo. Yo controla dos. Hitmarker, me encanta. Eh, está tú de esta izquierda, está tu izquierda. Ya lo sé. Aparece, máquina. No, por ahí no. Aparece por la derecha. O si no se ha ido. Ahora sí por aquí. Ahora sí viene por aquí. Tú derecha. He escuchado algo, tío. He escuchado algo. Me cago en su papi, tío. O sea, es que se ha agachado ahí arriba. La está plantando. Ahí se la había liado, tío. No. Mierda. La he tirado justamente. Vale. Dale, dale. Sí, sí. Me cago en la boca, tío. Vale, vale. Se la había liado. Tranquilo, tranquilo. Creo que se la puedo liar. Recalco el creo. Ahí está. Lo has visto, ya lo has visto. Ahí. Qué lío le he hecho. Es cuando se suicida. No, no. No soy tan tonto, tío. Vamos. Hace el momento en el cual el cuadro me deja de funcionar. Vamos, madre mía. Está bien la partida, ¿eh? Madre mía. Campeón. Tío, 20 bajas se ha hecho el tío. O sea, por favor. Sí, sí. Por favor. Quiero ese tío en mi equipo ya. Mira, mira. Lo que le he hecho, ¿eh? El salto del tigre. Wow. Sorpresa.